En los últimos días, Don Carlos Solís se ha vuelto popular en el centro de San Salvador, por la forma tan peculiar en la que realiza sus masajes quiroprácticos. Una carpeta y una toalla colocadas en el piso son sus herramientas para dejar a sus clientes como nuevo. Los seres humanos tenemos tantos talentos a veces que no los podemos descubrir que los tenemos, ¿no? Entonces yo hace un montón de años, yo le pedí a Dios que me dé ese don de poder sanar gente, de transmitirle sanidad con mis manos a la gente. El don con el que Dios lo bendijo, lo usa para ayudar a aliviar los dolores musculares de los transeúntes. Fíjate que me van a operar, me van a poner platina en la espalda y no hay algo que hacer. Y yo le digo, mira, el poder lo tiene Dios Todopoderoso. Y yo creo que puedo hacer algo con mis manos para poder yo ayudarle. Y cabal, eso ha pasado, eso ha pasado. Haber desarrollado estas habilidades le permite generar ingresos para su hogar. Acuérdese que uno, pues, así quiere ganarse la vida a uno, ¿no? Rebuscándose, viendo a ver de qué, cómo Dios le ayuda a salir adelante a uno. Porque, mira, yo como, pago mi habitación y si puedo ayudarle a la gente, yo le ayudo a la gente. Con el paso del tiempo, se ha vuelto un experto en todo tipo de masajes quiroprácticos. Ahí dependiendo la gravedad que tenga en su cuerpo, vaya, hay variables porque pueden haber precios de 10, de 5. Y el que no tiene para pagarme, pues, hey, ¿y por qué no le puedo ayudar yo a la gente si Dios me dio este don? Su forma de trabajo es única, lo que le ha hecho que personas confíen en sus manos. Haz de una carpetilla algo larga, cuando se trata, digamos, de que tienen algún, hay que sacarle muchas veces el aire. A veces hay aires bien delicados. Yo las pongo boca abajo, pero primero tengo que hacer un gran trabajo. Pues, me siento bien relajada, andaba estresada y con un golpe que me había dado aquí, la verdad es que ya no lo siento. Así que hago una invitación para que vengan a hacerse el masaje porque queda uno bien relajado. Su mancuerna incondicional es su hija, quien está ahí, hombro a hombro, trabajando junto a él. Él me acompaña, ella está en los momentos más difíciles que yo a veces las necesito. Procuro apoyar en lo que pueda, ya él, como él tiene ese don que le dio Dios, él hace ese trabajo. Como ese es bien delicado, cualquiera puede. La fidelidad de sus clientes es notoria, pues confían a ojos cerrados en que don Carlos le ayudará a aliviar esos dolores. Es excelente, es lo máximo, más ahora que todos estamos en paz, me apoyan y me quieren mucho. Y yo le doy gracias a Dios por eso. No tengo cómo pagarle yo a Dios, lo que Dios hace en mi vida es muy grande. No tengo palabras para poderle explicar todo lo que Dios hace. Amor por lo que hace y servir a los demás son palabras con las que podemos definir a Carlos Solís. Mientras me dé fuerzas, voy a luchar hasta donde pueda. Yo vengo aquí, enfrente de la catedral, donde está el parqueo, aquí en la iglesia, cabalen, aquí me encuentro. Y si usted me necesita en algo, cualquier dolor que usted tenga en su cuerpo, en la nuca, aquí estoy a su servicio para apoyarlo, ya sea con dinero o sin dinero. Eso no hay problema, aquí Dios se encarga de hacer todo. Si usted padece de cualquier tipo de dolor muscular, ya sea dolor de espalda, dolor de hombros, en las manos, en los tobillos, don Carlos le promete que con la ayuda de Dios le va a sanar. Usted lo encuentra ubicado acá en la catedral de San Salvador, a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Como imágenes de Henry Baires, para Código 21, Mary Borja. Pasa de los brazos, de los pies, venga, pasa de lado.